Estás viendo Telemicro Internacional Estás viendo Telemicro Internacional Estás viendo Telemicro Internacional Estás viendo Telemicro Internacional ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos a Delay Martroy! ¡El número uno de las noches! ¡Bienvenidos a... ¡Suscríbete! ¡Camita! ¡Cop! 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 ¡Felísimo. Estoy medio a medio punto de... Pero quién no, quién no. A las mujeres bellas, T.J. Andrews. ¿Qué no quisieras así medio a medio en ese medio? ¡Adiós! Yo estoy medio a medio punto en él, pero medio a medio. A una mujer es su reina. Bella, ella es la reina de belleza del programa. La mujer de gozoso. ¡Qué gozoso cobra! ¡Qué gozoso hace! ¡No trae nada! ¡Veis! ¡Chempele Maldonado! ¡Chempele Maldonado! Nosotros, como siempre, complacidos por recibir... No está bien. Micro Internacional, este programa siempre inicia con el pie derecho porque lo tenemos a usted pegadito a su televisión, sintonizando esto que es el mejor contenido del país. Hoy tenemos música, tenemos comida. ¡De todo! ¡De todo! ¡De todo! ¡De todo! ¡De todo! Así que corte, oye. Se fue como un buen con. ¡Ella, la morena que da felicidad! Por detrás y por atrás, la patuna, 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 chelina, patina! Pero bien, 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 bien. Bienvenidos a esta nueva propuesta del día de hoy, Cero Estrés. ¿Le gustó más? Que buscando visa para un sueño, consiguió una pesadilla y tuvo que volver, super sexy, hermosa el babyface de la televisión, el ex Mameli. Bienvenidos a Cero Estrés, como siempre un contenido super especial para ustedes, esto es Cero Estrés y apenas comienza. ¡Ay! Ativo. Señores. Háblame de este micrófono. A la hora de comer, está loca, ¿quién debe de la baile? Sí. A la hora de comer usted carne, usted tiene que pensar bien si quiere un churrasco término medio, tres cuartos. Vuelta y vuelta. O una Gordon Blue. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Ella es la Gordon Blue de la TV. El churrasco 20 onzas de la TV. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros? ¿Qué? ¡Amenesándola! 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 Mi familia también, y yo me voy bien también. La felicidad no quiero vivir. ¡Pero bien! Porque como muy bien, porque mi familia también. Y yo me veo bien también. ¡Humildad! Yo quiero una besa. Hola, mi gente bella y hermosa de República Dominicana. Feliz, contentísima. Y usted no puede cambiar de canal porque le veremos todo un contenido en el día de hoy. Esto es Cero Estrella. ¡Ay, ay, ay! ¡Mármenes! ¿Por qué hay? Bien, Maza. Me encuentro ahora en Villaconsuelo con mi super mega modelo, Noely. Aquí estamos. Noely, enséñale la ropa Maza que tenemos hoy. Mira, Maza. Oye, mire. Eso es una faldita y una blusita. Vamos a dar un dinerito a ver si encontramos a alguien que se... ¿Y qué es esto? Pero mira cómo es que estamos aquí con seguridad, con toda la vaina, engispetado y todo. Mira, vamos realmente... Sí, yo sé, yo sé. Óyeme, realmente vamos a buscar un joven, ¿verdad? Que se ponga esta ropita, que se ponga esta ropita, que modele junto a nuestra modelo y le vamos a dar un dinerito. Aquí hay uno previamente ya hablado. Aquí estamos. Venga por aquí, caballero. ¿Cómo es su nombre? Mira la ropita, muéstrasela, en cámara para que él la vea. 100 pesos y te pones esa ropita. Y vamos a modelar con ella. No, si él no. No, si él no. No, si él no. Pero ven acá, es una ropita, es una faldita y una... Póntela tú, pues los 100. Eh, pero eso no es nada. Es una model... 200, 200. ¿Qué quieres? 300. Sí. ¿Qué ustedes dicen? ¿Carlito qué, qué? ¿300? ¿Está bien? ¿Se fue? Ok, vamos, 300. Óyeme lo que tú haces. ¿Ya te comprometiste? Ponte la ropa y luego ven a modelar un fashion show junto con ella. Bueno, date, date rápido, date muchísimo tiempo. Señor, él está ahora mismo poniéndose tu ropita que vamos a hacer un fashion show aquí en la calle, en Villaconsuelo, con todos, everybody. Mira todos los públicos que tenemos aquí. Toda la gente está participando en el fashion show. A ver quién de las dos va a ser la modelo más bacana, la modelo más heavy con su fashion show. Pero ven acá, ya, óyeme, no tenemos todo el tiempo. ¿Dónde les pica? ¡Ella! ¡Pero ya, eh! ¡Valor! ¡Mirá aquí! ¡Ey! ¡Pero qué pesco! ¡Bájate sobre ella! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Vale por aquí, dale por aquí, dale por aquí! ¡La modelo, la modelo por aquí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Dale así, igualito, igualito! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Dale un barco! ¡Igualito! ¡Así mismo! ¡Ya me les dais! ¡Ahí está! ¡Todo bueno! ¡Aquí mismo, así mismo! ¡Ahí le están tirando fósito y el barco! ¡Para qué no vean! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! ¡Para ella! ¡Y todo esto! ¡Aplausos! ¡Para ella! ¡Vamos a ver! ¡Estrega su hiderito! ¡Vamos, vamos! ¡No caliente ni dinero! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba su hidero! ¡Así está Cerex 3! ¡Regalando dinero como loco en la calle! Este miércoles 21 de noviembre, Monte Carlo Gros celebra el día de Transgivings ¡Y se con el varón de la bachata! ¡Yo estoy sufriendo! ¡Solo es por ti! Y además, todo el repertorio del superartista, el Chaval de la Bachata Este miércoles 21 de noviembre, celebrando Transgivings, Monte Carlo Gros, Botella 100 pesos, música de mi hermano DJ Joan y DJ Pica Piedra Miércoles 21, Transgivings, con el Chaval de la Bachata y el varón de la bachata ¡Mofongo! ¡Vamos allá! Y nosotros continuamos con un supercontenido que usted no se puede perder Pero antes, vamos a unos cortes comerciales y enseguida retornamos En la 206 y décima avenida hay una farmacia nueva, Santa Teresa Cerca de la estación 207 del tren 1 Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para abar de las atenciones con profesionalismo Además, surgical supply, beauty supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliveries gratis Teléfono 212-304-4541 Alexis Farnacia Santa Teresa Alexis Furniture tiene ahora 1, 2, 3 Tres tiendas con de todo Y la nueva que abrió en el 580 ITS de la 138 Street Con más de 10.000 metros cuadrados de mercancías Además, en Alexis Furniture, no Chequeamos tu crédito Así mismo, y puedes comprar en New York y lo recibes en República Dominicana Ahora con plasmas, neveras, microondas, aires acondicionados Y mucho más En sus tres sucursales En el 1426 de Optane Avenue En el 9 ITS de la 167 Street de Girón Y la nuevecita, la gigante En el 580 ITS de la 138 Street Alexis Furniture Un, 2, 3, 4, 1 Sábado 24 de noviembre Luna Night Club Se prepara para un espectáculo Fuera de serie Con el varón de la bachata Y el elenco del programa más internacional De extremo a extremo Un show